¿Por qué me has traído arena en un salero? ¿Por qué tiraste la sal en la falda de la sierra para que al recoger la siembra nazca Marchito el Romero? ¿Por qué te has llevado el lienzo a la pradera para en terzo trazo de siniestra pintar los campos de lavanda si tan solo si es carbín para dar color al cielo? ¿Por qué has construido un faro en lo alto de la meseta donde los barcos extraviados navegan por la hierba y hacen del bosque el atracadero? ¿Por qué caminas descalzo donde ya no crece hiebra porque has levantado labrillo tal que la sombra de tu edificio cubre al mediodía el invernadero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!